para este vídeo lo que vamos a ver es el tema de métodos en java que será el dichoso método que es un método en java miren para hacer un método yo lo que como empiezo a crear esto un método en java es como si fuera una cajita se acuerdan que una variable era una cajita para guardar algo o no una cajita así de chiquita bueno un método es como una caja pero mucho más grande si es muy amplia o es como una casa si imagínense que fuera una casa o una caja donde viene no sé algo bien grande estamos de acuerdo esto es un método en java esta cajita que tenemos aquí ahora vamos a tomar hay dos tipos de esta cajita hay un vamos a ver un primer tipo y luego vamos a ver otro tipo de la cajita son dos tipos que tienen que manejar un método se divide se divide en dos hay dos tipos de cajita hay un caje una cajita así y hay otra cajita que es parecida pero cambia en algunas cosas si vamos a ver la primera cajita y le voy a explicar cómo sería esta primera cajita que es un método en java bien luego vamos a aprender cómo se crea no en java bien vamos a ver la forma gráfica vamos a entender primero cómo funciona esto de método bien entonces un método me dijo cristian es una cajita perfecto es una cajita vamos a imaginarnos el caso que ustedes quieren hacer por ejemplo un bizcochuelo denme por lo menos dos ingredientes con lo que se hace el bizcochuelo imagínense dos ingredientes con lo que se hace el bizcochuelo dos nomás yo sé que hay un montón pero bueno dos por lo menos imagínense ustedes dos ingredientes bien ahí los chicos tiraron de ese harina dulce de leche puede ser huevo harina azúcar bien en sí hay varios o no varios ingredientes para hacer un bizcochuelo bueno perfecto yo voy a tomar dos nada más si yo imagínate que a este no lo vamos a poner p1 lo vamos a llamar por ejemplo harina huevo y harina yo voy a tomar huevo y harina huevo y harina este va a ser huevo y este va a ser harina perfecto ahí está estos dos cuadritos representa huevo y harina bien ahora está bien si vos querés un bizcochuelo tiene que haber una persona o alguien que haga ese proceso imagínate que este es tu horno este es tu horno de barro eléctrico no sé un horno a gas si este va a ser el horno imagínate que dentro de ese horno está este pequeño gatito este pequeño personaje si aquí lo vamos a poner ahí está bien el gatito está dentro ahora vamos a pensar esto si este es mi horno horno de barro eléctrico digo che yo el huevo tengo aquí y tengo la harina y el gatito es quien hace el bizcochuelo imagínate que esta cajita está bien sellada cerrada o sea que imagínate que vieron ustedes cuando abren un una tele un smart un smart tv viene todo sellado o no bueno imagínense que esta cajita viene todo sellado no se puede abrir el gatito está adentro si ahora yo les pregunto a ustedes como harían ustedes para introducir huevo y este ingrediente que es la harina adentro de la cajita si la cajita está cerrada como sería en la vida real como harían ustedes o como se le ingeniarían ustedes para introducir estos dos ingredientes y que lleguen adentro del gatito como harían ustedes bueno una de las formas como ustedes dicen es abrir la cajita o sea abro y entran los dos ingredientes bueno pero para este caso como estamos trabajando con el tema de métodos yo también le voy a dar otra solución está bien abriendo la cajita obvio que puedo introducir los dos ingredientes obvio los dos pero imaginemos vamos a yo tengo aquí una forma imagínate que si yo agarro un cuchillo un tened va un cuchillo o una cuchillita si para abrir para hacer un pequeño hueco que pasa si Cristian es más vivo y dice hago un huequito aquí y por aquí que pase el huevo y dice Cristian ah bueno hago un huequito diferente para la harina porque la harina es un poquito más grande el paquete entonces digo Cristian se va a hacer otro huequito para que pase por aquí la harina ¿que podría? podría ser otra solución ¿o no? ¿si? bien esa sería otra solución ¿o no? haciendo dos huequitos imagínense que son huequitos que yo corto la cajita y pueden introducir dos valores por aquí paso el huevo porque el huevo es más chiquito entonces hago un huequito más chiquito por aquí pasa la harina porque la harina es un poco más grande tiene más cantidad bueno le podría meter todo el paquete y que lo reciba aquí el gatito bien perfecto entonces yo digo ah perfecto por aquí pasa el huevo por aquí va a pasar la harina en esto de métodos la idea es que vos tengas una caja grande y y ustedes hagan estos pequeños orificios ¿si? ¿por qué? porque los datos que ingresan por estos orificios ¿si? por ejemplo el gatito ¿qué necesita para hacer el bizcochuelo? necesita el huevo que está aquí afuera y la harina que está aquí afuera por tanto esos datos son los que tienen que introducirse ¿si? a estos datos que ustedes ven de rojo se los llama en métodos se llaman entrada ¿por qué? porque es lo que vos necesitas para hacer tu bizcochuelo ¿estamos de acuerdo? ustedes necesitan buen ejemplo huevo y harina ¿si? para hacer un asado necesitan carne ¿qué más necesitan? tener la sal ¿o no? ¿si? por ejemplo para no sé para ¿qué puede ser? para comprar un helado ¿qué necesitan tener? necesitan tener plata ¿qué más necesitan tener? ¿vieron? o sea para cada proceso que es en la vida real necesitamos cosas ¿si? bueno entonces un método repasemos estos datos que ustedes ven afuera que ustedes ven que necesitan se llaman entrada son datos de entrada lo que necesita un sistema ¿si? ahora estos datos son en la programación en esto de métodos se llaman no se van a llamar bueno entrada pero le vamos a decir que esto es un parámetro parámetro este lo vamos a llamar y este también se va a llamar parámetro ¿estamos de acuerdo? bueno le vamos a poner aquí un nombre en vez de huevo que diga P1 ¿si? P1 significa P parámetro 1 primer parámetro el primer parámetro para mí que yo necesito es el huevo ¿si? cuando vos te digan ¿qué es un parámetro? bueno un parámetro es los datos que te mandan ¿si? de afuera por ejemplo vos estás en la cajita y aquí te mandan el huevo y la harina bueno uno de los parámetros es el huevo aquí yo le puse P1 para identificar que el huevo es el primer parámetro y la harina sería el segundo dato podemos poner que es un parámetro P2 ¿si? ¿estamos de acuerdo? parámetro 1 parámetro 2 y el conjunto de los dos se llama entrada datos de entrada a cada uno de estos datos de entrada lo llamamos parámetro yo los voy a identificar como P1 y P2 perfecto entonces vos imagínate que esos datos ingresan hacia adentro de la cajita perfecto han llegado aquí adentro lo que está aquí adentro se llama proceso se va a ejecutar un proceso está bien el gatito le pasaste el huevo y la harina perfecto el gatito ya tiene para hacer el huevo y la harina ya va a poder armar tu bizcochuelo bien bonito imagínense que él con huevo y harina él crea este bizcochuelo estamos perfecto él lo crea él mezcla los ingredientes que le mandaron hace el bizcochuelo bien bonito perfecto ahora mi pregunta es ¿dónde está el bizcochuelo? ¿en qué sección está? ¿está en la parte de entrada o está en la parte del proceso? el proceso acuérdate que era aquí adentro ¿en qué sección está el bizcochuelo hasta el momento? ¿está en la parte de entrada que estaba acá arriba o está en la parte del proceso? ¿dónde está el bizcochuelo hasta el momento? en el proceso está en el horno imagínense que está en el horno ¿sí? está listo para salir ¿estamos perfecto? imagínense que ya lo horneó está perfecto y sale esto ahora pero el bizcochuelo está aquí adentro está adentro de la cajita no puede salir ¿cómo se le ocurre a ustedes que este bizcochuelo salga para afuera? ¿cómo haríamos que el bizcochuelo salga y él él se come ese bizcochuelo? imagínense que él está aquí y dicen che yo quiero ese bizcochuelo ¿sí? pero ¿cómo hacen para sacar este bizcochuelo? ¿cómo sería en la vida real? ¿cómo harían para sacar del horno este bizcochuelo? ¿qué hacen ustedes? ¿cómo harían para sacarlo? ¿cómo se ingeniarían para sacar de la caja a este bizcochuelo? ¿cómo dirían ustedes? ¿cómo haríamos? ¿cómo harían ustedes? crear una salida ¿sí? puede ser crear otro con otro parámetro puede ser parecido ¿sí? bien lo ideal se entendió la idea yo mira lo que voy a hacer bueno este no voy a utilizar voy a crear un pequeño huequito vamos a correr un poquito por acá por aquí ahí está voy a crear este huequito blanco para que no se confunda con los dos parámetros ¿sí? voy a crear este huequito blanco bien entonces digo ah Cristian se te vivo ese bizcochuelo lo vas a sacar por aquí imagínense que es la puerta del oro ¿sí? y ahí está el bizcochuelo se traslada por ahí y llega hacia la persona que se quería comer el bizcochuelo o no bueno ¿esto cómo se llama? este nombre le vamos a dar llamar salida ¿sí? esta es la salida entonces aquí tenemos entrada ¿qué son? son los datos que yo necesito entradas son los datos que ustedes necesitan proceso es lo que vos querés hacer querés hacer una pizza hace una pizza querés hacer un sándwich un pancho hacerlo aquí y salida es el resultado final ¿sí? luego de utilizar los datos de entrada y ejecutarles un proceso ¿estamos de acuerdo? o una funcionalidad un proceso es una funcionalidad que es lo que vos querés hacer con eso ¿estamos bien? esta es la salida ahora miren aquí esta parte de esta flechita que sale aquí esto se llama la salida lo que retorna ¿sí? ¿esto qué es? ¿esto es un bizcochuelo? bueno si sale un bizcochuelo vos tendrías que aclarar que esto Cristian esto es un bizcochuelo ¿sí? bien ¿por qué? porque si es una salida está bien es una salida porque es un resultado ¿sí? puede ser aquí no sé te puede tirar una cualquier cosa te puede tirar no sé un bizcochuelo una maicena no sé lo que sea pero te va a tirar algo ¿o no? bueno a esa salida vos tenés que aclararle con esto de rojo ¿qué es lo que sale? ¿qué es Cristian? esto es un bizcochuelo ah perfecto y él sabe que va a tirar un bizcochuelo esta cajita el gatito que está dentro va a tirar afuera un bizcochuelo ¿sí? imagínate que te que te tira una sandía bueno aquí afuera tienen que aclarar que va a tirar una sandía o sea el resultado va a ser un tipo sandía ¿estamos de acuerdo? hasta ahí ahora esta flechita que ustedes ven aquí y estos huequitos ¿sí? miren acuérdense que el huevo estaba aquí ¿o no? ese ingrediente que pasa por medio de este agujerito a este agujerito se lo llama o al huequito como quieran llamarlo se lo llama parámetro cuando vos te digan parámetro parámetro es esto el huequito ese que vos hiciste y este es el primer parámetro y este es el segundo parámetro ¿sí? los parámetros son estos redonditos y los datos viajan por esos parámetros ¿estamos bien? parámetros son los huequitos ¿sí? ¿estamos de acuerdo? son parámetros ahora miren lo que tienen que tener en cuenta ahora ya no quiero trabajar con huevo y harina ¿sí? yo quiero trabajar con número pongo un 4 y acá imaginate que te mandan un 5 ¿sí? bueno la salida ya no va sea el viejo chuelo el viejo chuelo ya no va ¿sí? ahora imaginate que a vos te dijeron che la calculadora imagínense la calculadora todos tenemos calculadora ¿no? imaginate que aquí te mandan un 4 y aquí te mandan un 5 te dicen che Cristian yo él él te dijo che sumame este 4 y 5 gatito que vos sos re groso para sumar ¿sí? sumame el 4 y el 5 por tanto el primer parámetro ¿cuál sería? 4 y el segundo el 5 ¿o no? ahora estos huequitos ¿de qué tipo serían? por ejemplo ¿esto qué es? ¿qué es lo que está pasando por el primer parámetro? ¿qué es lo que va a pasar por el primer parámetro? ¿qué tipo de dato va a pasar? va a pasar un entero un real un doble un string un char un entero ¿qué va a pasar? una sandía ¿qué pasa? un entero entonces Cristian ah espera está pasando un entero ah espera está ahí ahí listo está bien este es el parámetro o no yo les dije che ese azul que ustedes ven ahí es el parámetro bien esto que ustedes ven de azul ustedes también lo tendrían que especificar o sea aclarar qué es lo que pasa bueno acá yo voy a poner que por ese primer parámetro va a pasar un dato entero ¿sí? entonces esto hay que aclarar a este lo vamos a poner int y al segundo parámetro ¿qué es lo que pasa por ahí? ¿qué es lo que estaría pasando por ahí? por el segundo parámetro también está pasando un int ah perfecto Cristian este huequito es de tipo int ahora si acá está pasando una naranja ¿de qué tipo es este huequito? imagínense que está pasando una naranja ¿de qué tipo sería aquí? bien perfecto sería de tipo naranja acá tendrían que poner tipo naranja si aquí pasa una sandía ¿el tipo de qué es? tipo sandía ¿estamos de acuerdo? si por acá pasa una tele acá sería de tipo televisor ¿sí? ¿se entiende o no? si pasa un entero pasa un entero si pasa un número con coma sería doble si pasa un nombre de una persona sería string si pasa un carácter sería char ¿vieron? eso tienen que tener en cuenta ¿se entiende no? ¿vieron? estos huequitos hay que especificar en Java ¿de qué tipo son estos huequitos? no nos vamos a olvidar de eso ¿sí? ahora está bien imagínate que él te pasó el 4 y el 5 Cristian sumame el 4 y el 5 que vos sos regroso ah perfecto el gatito está aquí ya recibió esos datos ¿qué va a hacer él? imagínate él le dijo suma los dos datos ¿cuál sería el resultado de sumar 4 más 5? ¿cuánto daría? como resultado un 9 perfecto vamos a copiar otra de estas cajitas vamos a hacer lo mismo y aquí tenemos un 9 ahí está perfecto él ya hizo un proceso de una suma como lo hace la calculadora recibe dos números y la calculadora lo suma y lo tiene ahí adentro el resultado ¿pero qué hace la calcul? algún momento ese 9 sale que no bien la salida sería 9 Cristian la suma es 9 pero ¿qué tenemos que aclarar también? si sale un único resultado ¿el 9 de qué tipo es? ¿el resultado de qué tipo es? entero entonces en Java obvio que lo tenés que especificar también si de acá adentro te tiran un bizcochuelo aquí tenés que aclarar que sería bizcochuelo si te tiran un número sería tipo número si tiran un sandía sería tipo sandía lo mismo ¿bien? este es uno de los tipos de cajita que ustedes van a ver pero para hacer esta salida y lo último que nos falta es que para que aparezca esta flechita ustedes van a tener que poner la palabrita return retorno se llama en Java return van a tener que usar un return ¿estamos de acuerdo? lo van a tener que usar ¿para qué? para que aparezca esta flechita si no, no aparece ¿sí? si ustedes no ponen return significa que nunca pusieron la flechita por tanto nada salió de adentro ¿estamos de acuerdo? este tipo de cajita siempre te va a devolver un único resultado por ejemplo acá el 9 o un bizcochuelo si ustedes ven que el problema que van a hacer le devuelve un único resultado pueden usar este tipo de cajita que recibe datos de entrada ejecuta un proceso y sale una salida una única salida ¿sí? este es uno de los tipos de cajita que se puede crear ¿sí? bien con esto terminamos esta pequeña parte ¿sí? donde entran datos se procesan y salen este un tipo de método luego en el siguiente video vamos a ver otro tipo de método y cómo sería el otra cajita no va a haber un único resultado va a haber varios resultados ¿sí? pero ya lo vamos a ver ¿sí?